Salir de la casa de tus padres puede ser sencillo al pensarlo en un inicio Y se entiende, si eres mayor, no quieres tener reglas y mejor aún Pensad en la gran libertad que tendrás para tus fiestas, son tus reglas, tu intimidad, si es que sabes de lo que hablo, entre muchas cosas más Es un sueño hecho realidad, soy yo, solo yo, mis cosas, mis fiestas, mis reglas, comiendo lo que yo quiera Sin necesidad de nada, ni de nadie, solo, solo yo Hey amigos de NET, sean bienvenidos una vez más, yo soy Ángel Enríquez Y como toda persona que pasa de los 18, me puse a pensar en independizarme Aparte de que mi mamá ya me dijo que no me quiera ir Pero al fin y al cabo la decisión es mía O eso creo Irte a vivir solo es tomar en cuenta que de verdad vas a vivir solo Prácticamente estás en la gloria Eres dueño a mi señor de tu hogar Puedes dormir y puedes despertar cuando se te dé la gana Invitar a tus amigos a armar unas muy buenas fiestas Jugar videojuegos todas las horas que tú quieras Traer a tu pareja E incluso comer todo lo que quieras sin que nadie te esté criticando Alto ahí porque creo que nos estamos adelantando mucho Pero pues si, tú tomarás todas las decisiones de ahí en adelante Pero antes que nada, lo primero que necesitamos es una fuente de ingresos O sea un trabajo O bien que te pongas en modo de ni emprendedora Pero lo importante es saber que podrás con tus gastos Y lo siguiente es buscar un lugar en donde vivir Siempre claro, se va a ir partiendo de lo costoso que puede llegar a ser para ti Y asegurarte del tema de los servicios Ya que puede ser que lo pagues o completo todos los servicios O bien que sean divididos Al igual si esto mismo incluye un par de muebles O algo de lo cual te puede servir de apoyo O bien de perdida de corazón O al menos que no te importe y que te puedas sentar en el piso un par de días Meses tal vez No siempre serán tus reglas Pues en caso de rentar en algún lugar Siempre hay reglas para procurar mantener el orden Tanto como pueden prohibirte de tener mascotas Hasta el ingreso de personas externas Y claro, claro Todo depende de la persona con quien te toque tratar en esta ocasión Así que esto puede ser un adiós a tus fiestas y reuniones Podrás comer todo lo que tú quieras Lo que a ti se te antoje Cualquier cosa, claro Siempre y cuando tengas el dinero para comprar O que estés dispuesto a perder una gran parte de tu día en preparar Eso es decisión tuya Y por suerte las ropas en citañas nunca fallan En cualquier descuido y sin darte cuenta Ya tienes montones de ropa sucia O al menos en el caso de los hombres Que no es raro que pensemos en usar una prenda más de una sola vez Mientras esto no huele raro Créeme que para nosotros es ganancia Huele a la comida de dinero Pero estas solo son pequeñas partes de las cosas que te tocará al momento de vivir solo Siempre se dependerá de cómo te organizes Pero tampoco pienses que todo será color de rosa Ya que todo consumirá gran parte de tu tiempo en el día Así que si te buscas independizarte O bien que ya lo hayas hecho Déjanos tu opinión en los comentarios Créeme que a más de uno le servirá No servirá Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales Para obtener contenido chido como este y muchos más Yo soy Angel Enriquez Cuídense mucho Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!